Los síntomas dependen de cuál área o articulaciones están afectadas. Si tenemos en la espina dorsal o axial, vamos a tener lo que se llama sacroireitis, un dolor de espalda crónico severo, que el paciente no descanse en la noche. Eso se llama dolor de espalda inflamatorio. 5% de los pacientes padecen de esa condición. Cuando tenemos las periféricas, que es el resto de las cuatro presentaciones, vamos a tener una de las más frecuentes, que parece una osteoartritis. Los pacientes van a tener inflamación de las articulaciones distales de los dedos y muy probablemente viene acompañado de cambios en las uñas, de las manos y de los pies. Vamos a tener efectivamente hoyitos en las uñas y vamos a tener algo que parece muy frecuentemente como si fuera hongo y se llama onicolisis. Nosotros vamos a tener malestar general, febrícula, vamos a tener dolor generalizado y el paciente va a tener un desgano tremendo. Es decir, nosotros vamos a tener un paciente que luce y está enfermo.